Tu eres mi Tu eres digno Y por siempre Eres rey Tu eres digno Tu eres digno Y por siempre Eres rey Tu eres la gloria Tu eres la honra Y poderoso Eres Señor Tu eres la gloria Tu eres la honra Y poderoso Eres Señor Tu eres la gloria Tu eres la honra Y poderoso Eres Señor Tu eres la gloria Tu eres la honra Y poderoso Eres Señor Tu eres la gloria Tu eres la gloria Eres Señor Tu eres la gloria Gracias por ver el video Gracias por ver el video